¡Holi, holi! Yo soy Sammy y el día de hoy les voy a contar todo, todo sobre la caída de la casa Usher, que es uno de los cuentos más conocidos de Edgar Allan Poe. Así que sin más, ¡empecemos! Este cuento inicia con nuestro anazador, del cual no sabemos el nombre, yendo hacia la casa Usher, porque su amigo, Roderick Usher, lo ha mandado a llamar. Él está yendo a caballo y está haciendo algunas memoranzas de que lo llevó a cabalgar hacia la casa Usher. Roderick Usher le manda una carta en la que le dice que se siente muy mal y cree que se va a morir. Le dice, amigo, ¿sabes qué? Creo que me voy a morir y me gustaría verte por última vez, me gustaría que me acompañes en mis últimos días. Y su amigo dice, ok, te estás muriendo, tengo que ir. Este amigo es un amigo en realidad de la infancia y no se ve en hace mucho tiempo, pero aún así se consideran cercanos. A medida que él se va acercando hacia esta casa, va viendo a su asededor y ve como que, oye, la casa está un poquito alejada del pueblo, pero bueno, sigo cabalgando. Ve un bosque y dice, esto se ve un poco tétrico, ¿saben? Pero sigo cabalgando. Y ahí también ve un estanque, un lago, ahí, medio siniestro, ¿no? Medio siniestro. Se ve, la verdad, bastante siniestro, porque dice que a medida que se va acercando a la casa, siente que la atmósfera cambia, que hay como una niebla, que todo está, que siente que todo está muy orquestado, todo está puesto ahí por algo. La gracia, en sí también quiero decirles de este cuento, es cómo está nazado. Edgar Allan Poe es un gran contador de historias, pero también es alguien que te da la atmósfera de tesor. Si te lees y ya estás en el mood, ya estás en la atmósfera, puedes ver la neblina, puedes ver el musgo, puedes ver todo. Sobre todo la gracia de este tipo de cuentos góticos está en las descripciones. Pero continuemos. Entonces, finalmente llega a la casa, que es conocida como la casa Usher, porque todos los que la han habitado han sido de esta familia Usher, entonces el pueblo empezó a llamarla la casa Usher. Esta es una familia muy antigua, y tiene la particularidad de que no son muchos, o sea, como que la casa se hereda casi en línea directa al siguiente Usher. Y es una casa bastante antigua, y él empieza a detallarla y la ve como una mansión antigua y llena de musgo. Está cubierta de musgo y también empieza a detallar los detalles de la casa en sí. Ve cómo empezó sus cimientos, nuevas generaciones. Y la ve como una casa antigua, pero como que media en decadencia, ¿saben? Entonces, llega, llega a la casa, la servidumbre le hace pasar y todo, y se encuentra finalmente con su amigo que está en cama. Este es su amigo, está bastante desmejorado a como él los recordaba. Es una persona alta, y lo ve con el cabello largo y casi casi flotando de manera fantasmal alrededor de él. Y él empieza a hablar, ¿no? Con él le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ese amigo le dice, que se llama Zodrig, Zodrig le dice, ¿Sabes qué? Siento que estoy padeciendo de la enfermedad de la que toda mi familia padece. Y ahí, no sé, no es nada, se empieza a interesar. Y le dice, ok, ¿y cuál vendría a ser esa enfermedad, no? ¿Qué te pasa? Y aquí Zodrig le dice, uno de los primeros síntomas es sensibilidad absoluta. O sea, mis sentidos se han agudizado, no puedo tolerar ciertos sabores, tengo que comer comida muy específica porque si no, no me gusta. Tampoco tolero ciertos sonidos, si escucho algo tiene que ser instrumentos de cuerda porque si no, no puedo. Y le empieza a enlazar, ¿no? Todo lo que le está sintiendo. Y ahí el lanzador dice, ok, puede que sí es enfermo porque lo veo ahí enfermizo y todo lo demás. Y además le dice que el sol como que lo afecta y así, medio vampírico. El lanzador dice, puedo ver que sí es un enfermo, pero yo, el lanzador, llega a la conclusión de que su amigo es hipocondriaco. O sea, está demasiado pendiente de demasiadas cosas, sonidos, cosas que ve y así. Creo que más que una enfermedad física es una enfermedad mental la que aqueja acá a mi buen amigo, pero igual me voy a quedar. Usher no es hijo único, Roderick Usher no es hijo único, sino que tiene una hermana que es una hermana gemela que también vive con él en esa misma casa. Y solo una vez el lanzador ve pasar a Lady Madeline, que así es como se llama la hermana, la ve pasar y le dice, ah, no sabía que tenías una hermana. Y ahí Roderick le cuenta si es mi hermana gemela, yo soy ella, ella es yo. Y nos estamos acompañando en esta soledad, pero ella también está próxima a morir. Y ahí el lanzador, ¿cómo así? ¿Cómo así que está próxima a morir tu hermana? Y le cuenta que ella padece de dolores y también que padece de una enfermedad que como que a veces la paraliza. Entonces yo creo que lo que esa flaca tiene, digo Lady Madeline, disculpen, tiene, es catalepsia. Entonces le dice, sí, pero ella también ya está próxima a morir. Y él, ok. Y le comentan, no la mayor parte del tiempo le pasa en su habitación porque sufre sus dolores y parálisis. Y él, ok. Pasa el tiempo y nuestro lanzador se integra en las actividades de Roderick. Y una de sus actividades es tocan instrumentos, toca la guitarra, porque solo tolera el sonido de instrumentos de cuerda. También leen y Zodick también hace como que pintura, hace dibujos, hace pintura. Y tiene algunas pinturas que son bastante perturbadoras, sobre todo son como túneles, como cavernas, como pasajes y cosas así. Y evocan un lugar en particular de la casa, como que es una parte que va hacia el sota. Y así van pasando los días hasta, hasta que pasa lo que tenía que pasar. Lady Madeleine se muere. Sí, Lady Madeleine se nos muere. Y un buen día, Roderick le dice a su amigo, ¿sabes qué? Mi hermana se ha muerto. Y su amigo, oh, lo siento tanto, de verdad. Intenta como que consolarlo, ¿no? Darle el soporte emocional que este hombre necesita. Y ella le dice, sí, estoy muy triste porque ella es mi, como es mi gemela, es mi otra mitad, es mi todo. Y entonces, me pone mal que ella se haya muerto. Y aquí le dice a Roderick que necesita su ayuda para, y su amigo le dice, para lo que quieras. O sea, yo estoy aquí, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Y él le dice, tenemos que sepultarla, pero todavía no en el panteón familiar. Y él, ok, entonces, ¿cómo que pretendes? Y le dice, tenemos que amortajarla, colocarla en un cajón y meterla en el sótano. Y ahí tenemos como que una caverna y meterla ahí. Y el amigo este, el nazador, es un poco palteado porque dice, vamos a meter el cadáver de tu hermana en el sótano de la casa, en una caverna. ¿Y por qué haríamos eso? Y ahí Roderick le dice que tiene un poco de miedo de que tal vez su hermana no esté del todo muerta. Porque como padece de estas enfermedades y como que a veces se queda paralizada y dice, no me gustaría meterla al mansoleo familiar. Y que de verdad, si está viva, de ahí no la podemos sacar. Pero si estaba viva y está en el sótano, pues no pasa nada. Y el nazador visto le parece prudente y dice, ok, hay que meterla al sótano. Y es lo que hace. Amortajan a la hermana y la meten al cajón. La meten a un cajón y luego llevan este cajón al sótano, a una especie de caverna donde hace mucho frío. Lo cual para mí tiene un poco de sentido porque si de verdad está muerta, no queremos que huela feo. Entonces es como un refrigerador, algo así. Entonces la llevan ahí. Y ahí el nazador está explorando un poco la caverna. Y cierran el cajón, o sea, como si de verdad estuviera muerta. Y le dice, sí, de acá a 15 días la vamos a entrar de verdad en el mansoleo familiar. Pero por ahora quiero esperar. Y también quiero esperar para anunciar su muerte. Entonces hacen todo esto sin que la poca servidumbre que hay en la casa lo sepa. Y cierran la puerta, que es una puerta metálica. Es una puerta metálica y la cierro. Pasan los días y un buen día hay una tormenta. Una tormenta eléctrica. Y la verdad es que Rodrik se ha desmejorado muchísimo. De lo que ya parecía que estaba bien y que estaba mejorando en compañía de su amigo, pues se desmejora. Se desmejora, se le ve mal. Y la tormenta eléctrica, que parece que el cielo se está cayendo, la verdad que le cae mal. Aquí el nazador se plantea irse. Irse de la casa. Y dice, como que esta casa se ve muy antigua, muy frágil. No la has defaccionado. Y yo siento que no va a existir esa tormenta. Se está planteando irse, pero a la vez ve a su amigo y dice, es que no lo puedo dejar acá. No, no lo puedo dejar acá. Así que ni modo, tendré que quedarme. Pero Rodrik está muy nervioso. Rodrik Husserl está como que muy nervioso. Y nuestro nazador, para tratar de calmarlo, haga un libro X. Un libro que encuentra ahí y dice, vamos a leer. Yo te leo en voz alta, tú tranquilo. El libro que encuentra es un libro que tiene los relatos. Y aquí el nazador dice que no, son muy buenos relatos. Pero empieza a contarle un relato, a leer en voz alta, un relato que es de un caballero y un dragón. Una cosa así que va a ir a luchar. Y en el salato, en este breve salato, se cuentan los sonidos. Como que el dragón surgió y se escucha un sonido. Y ahí el nazador dice, debe ser una coincidencia, debe ser una coincidencia. Y sigue leyendo. Y luego hay una parte donde dice que, y el escudo de yeso del caballero cayó estrepitosamente al piso. Y se escucha como si el yeso cayera estrepitosamente al piso. Y ahí ya el nazador como que está asustado. Y Rodrik, sí, él sí está de verdad asustado. Y Rodrik le dice, no lo escuchas, no lo escuchas. Y el nazador, escuchar a quien sí, escucho la tormenta y que hay sonidos aros en la casa. Y Rodrik le dice, es que la hemos entrasado viva. Y él, ¿viva? Sí, es mi hermana. Debe estar luchando para salir del sótano. Y ese sonido que escuchamos es ella luchando por salir del cajón. Y ahora ha logrado abrir la puerta de yeso. Y el nazador está como que... Bueno, no tanto así, pero está como que... Ok. Y ahí, en ese momento está como que su cerebro procesando. Y se abre la puerta y aparece la hermana muerta. Que aparentemente no está muerta. Bueno, es parte de la gracia del libro. No sabemos si la hermana está muerta, muerta. O si la hermana simplemente le dio catalepsia y pensaba que estaba muerta. La metía al sótano y estaba viva. No sé, pero aparece la hermana supuestamente muerta ahí. Y el nazador está en pánico. Porque ahí recién observa a Lady Madeleine. Y ve que es idéntica a su hermano. Obvio, son gemelos. Pero la primera vez que la vio, no se había dado cuenta de esta gran similitud. Y era como ver a su amigo versión femenina. Y como que con sangre. Porque la flaca esta luchó para abrir el cajón. Yo digo, ¿no? Aquí también falta de sentido común, Zodrig. Si tú creías que de verdad tu hermana se iba a levantar por A o B. Pues uno no cierra con clavos el cajón. Digo yo. Pero bueno. Entonces ahí aparece la hermana muerta. Y se le tira encima al hermano. Como quien dice, ¡ah! Tú fuiste, tú me entrasabas y así. Se le tira encima. Y es ante la atenta mirada del nazador que está impactado. Impactado y espantado. Porque dice yo, debí irme. Apenas empezó a caer la tormenta. Y bueno, Zodrig se muere. Supongo que le da la impresión de ver a su hermana muerta. Que se le anda, está muerta. No sé. Pero ambos. O sea, la hermana cae encima de Zodrig. Y ambos se mueren. Y ahí el nazador sí dice. ¿Sabes qué? Yo me largo de aquí. Ahora sí, patitas para que las quiero. Yo cojo mis chivas. Y me voy cosiendo. Sale de la casa. Sale de la casa. Y empieza como que a alejarse de ella. Y la casa tenía como que una gran zendija. Una gran grieta ya. Y cae un rayo sobre la casa. O sea, él ya está a buena distancia. ¿Por qué? Porque el muchacho es ágil ya. Se aleja rápido. Y ve como la casa como que se desmorona. Como que la casa se desmorona. E incluso como que fuera absorbida por la tierra. Absorbida por el lago. Y ahí acaba el libro. Sí. Ahí acaba. Así termina la caída de la casa. Los invito a que se lean este cuento. Si es que están buscando algo tesorífico. Pero que no sea demasiado largo. Y quieren algo de tesor gótico. Edgar Allan Poe es lo máximo. Sobre todo la gracia de sus historias. Obviamente está en la historia en sí. Porque hay una vieja muerta que se levanta. Y mata a su hermano del susto. Sí, eso también está tétrico. Pero lo mejor es la atmósfera. Y el cómo está narrada esta historia. Recuerden que estamos en octubre. Y todo el mes voy a estar con historias así góticas, tesoríficas. Sobre todo de Edgar Allan Poe y Stephen King. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. En comentarios déjame saber. ¿Qué se asumen completo te gustaría ver más adelante? No necesariamente de tesor. De lo que tú quieras. Déjamelo saber ahí. En la cajita de información. También te estoy dejando mis otras redes sociales. Para que sigamos conectados. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Y que subimos videos todos los viernes. Y ahora sí, creo que eso es todo. Besos a todos. Bye.